Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con Legend of K. Jefe, los jocodrilos y las tortugas se han aliado con los gorilas esos. Tenemos problemas, pero las ranas no nos rendimos fácilmente ni a hablar. Nos atrincheramos en nuestras aldeas y nos prepararemos para repeler al invasor. Esto, ¿de qué demonios hablas? Nos atacan, jefe. ¿Nos atacan? Nos atacan. Y lo que es aún más catastrófico, han cortado la última ruta de escape hacia la ciudad abandonada. Ahora estamos atrapados, nos harán papilla, tío. Tranquilidad, no conseguirán detenernos. ¿Qué podemos hacer? Si quieres abrir la puerta a cabeza de rana que conduce a la ciudad abandonada, necesitas las dos llaves que los cocodrilos y las tortugas nos robaron. Pero no sabemos dónde las han escondido, tío. Yo las encontraré. Pues más vale que te des prisa. ¡Eh, espera! Para abrir de nuevo la ruta de escape de las ranas hacia la ciudad abandonada, tienes que encontrar las dos partes del amuleto cabeza de rana. Vale, pues vayamos hacia adelante. Porque atrás no hay nada. Vamos allá. Vean los cristalitos. Y todo será, pues, de momento continuar el camino. Ah, que hay ese gas que me confunde. Uy, que me caigo. Más cristalitos. Vale, ahí hay otro camino. Vamos a seguir por aquí. Rompemos esto. Uy, que se me escapan. Vale, aquí guardamos. ¿Y tú qué tienes? ¡Eh, jefe! ¡Shh! No tan alto. Están por todas partes, hermano. ¿Qué ocurre? Ya has estado en el pantano de los muertos, ¿no? Hmm. He oído que se pueden encontrar cosas útiles. Ah, gracias. ¿Algo más? Un amuleto cabeza de rana está en el templo de los cocodrilos. Para entrar, tienes que conseguir la lágrima de cocodrilo. Entendido. Sí. Será mejor que hables con el alcalde Q. Él sabrá más. Cuanto misterio, ¿no? La llave del templo de los cocodrilos es la lágrima del cocodrilo. Encuentra la lágrima para entrar en el templo de los cocodrilos. Vale, porque ahí está una de las partes de la cabeza de rana que necesitamos. A ver. Bienvenido a mi tienda. Soy un pobre anciano. Vale, a ver. Me voy a llevar una almadura ya que está aquí. Necesitaré avispas. Ya veréis por qué. Pero de momento tengo. Y una poción de estas. Bueno, como ahora mismo no la necesito, ya vendré aquí más adelante y la compraré. Pues si está aquí la tienda... A ver, para que no nos perdamos, tengo que ir por aquí. Yo intento ser clara por si alguien lo está utilizando de guía para que no se me pierda. Vale, rompemos esto que hay por aquí. Vale, y ahora simplemente seguimos este puente. Y ya llegamos a la puerta de la ciudad, creo que es. ¿Qué acciones defensivas habéis tomado? ¿Acciones defensivas? Solo somos ranas, amigo. Ranas asustadizas. En el parque encontrarás al ejército de Sun. Calla, amigo. Tú eres nuestra última esperanza. Si quieres entrar a la ciudad de las ranas y descansar un poco, eres más que bienvenido. Mis posibilidades. Pocas o ninguna. Vale, pues ya hemos encontrado al alcalde Wu. Parece un poco nervioso, ¿no? Por cómo se mueve. ¿Qué me dicen las ranas? He oído que el alcalde Wu tiene algo muy importante. Y todos los cocodrilos lo están buscando. Antes era un placer visitar el templo de los cocodrilos en el oeste. Esos días han pasado. Vale, así que el templo de los cocodrilos está al oeste. Mira este trío. No sé si sobreviviremos a esta noche. He enviado a mi familia a la ciudad abandonada. Pero ahora no podremos seguirles. No te preocupes. Aunque por cómo baila tampoco es que parezca muy apenado, ¿eh? Bueno, tampoco sé si está bailando. En fin. He oído que guarda una llave. Una llave secreta. Vale, ahora iremos. Y yo, que había alguien en el pantano de los muertos sin botella de avispas. ¡Qué tonto! ¿Ves? Por eso necesitamos las avispas. Vale, el camino que tenemos que seguir es este que está junto a las ranas. Y que hay estas tablitas así estrechitas. Así que vamos para allá. Seguimos por aquí. Y seguimos por aquí. Vale. Vale, llegamos a la cabeza de la rana. Y vamos a ir, para que nadie se me pierda en este momento, hacia este lado, donde están los barriles. Vamos allá. Así con cuidadito, por favor, Kai, no te me caigas. Subimos aquí. Y... Así. Ahí creo que no puedo subir y que no hay nada. Así que continuaremos por este lado. A ver qué nos encontramos. ¿Cómo, cómo, cómo? Mar nebuloso. Creo que es la garita del barquero. No me da tiempo. Garita del barquero, sí. Hola, amigo. No hay servicio de barca. En tiempos de guerra, no trabajo. Pero necesito... Pero es que no trabajo. No hay servicio. Y no hay más que hablar. El lago es demasiado peligroso. Y se va. Así, como si nada. Y me deja tirado. Pues no lo voy a permitir, eh. Voy a insistir. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que no piensas desistir? Vinieron los gorilas y saquearon mi almacén. Colocaron cientos de barriles explosivos en el agua y me robaron tres barcas. Solo me queda una. Y no quiero arriesgarme a perderla. ¿Con esto te vale? Parece que no eres tan profesional como había oído. ¿Qué? Soy el mejor barquero de todo el pantano. Pues yo creo que hasta ahora yo soy mejor. Amigo, te apuesto lo que quieras. ¿Tú apuestas a que eres mejor barquero que yo? Eres un jovencito muy pertinente. Muy bien. Te alquilo mi marca. Si eres más rápido que yo, te regalaré mi amuleto de cocodrilo. Trato hecho. ¿Será eso lo que necesitamos para entrar en lo de los cocodrilos? ¿El templo de los cocodrilos? ¿Esto está cerrado? Vale. Lo que quería cotillar. Vale. Aquí tenemos la barca. Si muero, pues... Pondré el intento bueno. Vale. Vamos a por el tercer intento. Es que si vas recto, va bien, pero como quieras hacer un giro brusco, ahí ya la cosa va como muy duro. Entonces, no es tan fácil. Vamos a ver. Hay que tener cuidado con los barriles, porque ya veis que no hace falta ni tocarlos para que exploten. Si no, que con pasar cerca, pues ya está. Vale. Giramos por aquí. Así. Vale. A ver, porque hay una de estas marcas con las que hay que pasar que me la dejo. Paso por el lado que no es y luego tengo que hacer como un giro muy brusco. Así que veremos si esta vez me sale mejor. Vamos bien. Y posiblemente sea detrás de esto. Vamos a girar aquí. No, aquí no era. Será por este lado. Que yo normalmente voy hacia la derecha. Vamos por aquí, ¿ves? Ahora salgo perfecta. Vale, y me tengo que hacer ese giro. Vale. Uy, qué cerca del barril. Vamos, vamos. Venga, acabamos bien. Vamos bien. Esa era la última marca. Y llegamos, llegamos, llegamos. Bien, perfecto. Treinta monedas. Vale. De acuerdo, tú ganas. Cumpliré mi palabra y te daré mi amuleto de cocodrilo. Pues muchas gracias. Cuando todo esto acabe, puedes trabajar aquí, si quieres. Un barquero con talento siempre es bienvenido. Vale, es que me daba el botón de hablar cuando le iba a dar con la espada. Has encontrado el amuleto cocodrilo. Con él podrás abrir una puerta secreta en el templo de los cocodrilos. Vale, perfectísimo. Pues ahora lo que vamos a hacer es volver y me quedaré ahí en la cabeza de rana. Para quien lo siga, lo esté usando como guía, pues voy a acercarme hasta allí para que lo vea. Aunque en realidad ahora iré a guardar y todo eso, pero bueno. Llegaré, ¿no? De un salto. Bueno. Venga, cae. Vale, pues aquí estamos otra vez en la cabeza de rana. En el próximo episodio, pues tiraremos por este camino de aquí. Pero ahora mismo voy a guardar y a por la poción aquella que me hacía falta. Podéis suscribiros al canal para seguir viendo más aventuras. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.